y bienvenidos a otro programa de no mames que no lo has visto hoy con un pinche peliculón que me emocionaba mucho hacer yo sé que de repente la banda dice ay esto no está tan de eso esto no está tan pinche asqueroso no se trata de eso banda se trata de hacer análisis donde se puede y sobre todo donde hay buenas películas y creo que esta es una película que vale muchísimo la pena ver porque creo que es el inicio de muchas cosas para empezar algunos historiadores dicen que es el final de la época dorada del cine del cine negro pero creo que todo el cine de Tarantino de Scorsese de Guy Ritchie mamó de aquí mamó justamente de esta película para hablar de eso tengo a un gran amigo gran conocedor el señor Gerardo Herrera un aplauso Rory venga apláudele muchas gracias muchas gracias Rory y muchas gracias por la invitación para hablar además de una película de uno de los directores que yo creo que ya está en el box populi ya es muy popular y es como una iniciación si hablas con tu abuelita y le dices abuelita dime un director te va a decir es Kubrick ¿no? es tan de Kubrick Tarantino ¿no? a ver Rory presenta a la pinche peli que onda amigos como están hoy el tío Robert no menos que no lo has visto junto con Gerardo Herrera hablarán de la película The Killing esta es una película estadounidense de 1956 es dirigida y escrita por Stanley Kubrick es una película de crimen y esta plática no se la tienen que perder se puso bien cool adiós así es este dicen también que la primera obra maestra de Kubrick estoy estoy de acuerdo ya después empezaré a vomitar obras maestras a este cabrón y yo te puedo decir que para mí es de las que más de las que más me gustan yo creo que esta junto con 2001 son las películas que me gustan de Kubrick si creo que tiene ahí ese pequeño topecito bueno que yo lo considero un topecito que es Espartaco que por ahí ya se ha documentado que él llega como relevo etcétera etcétera y a mí me gusta Espartaco se deja ver muy cabrón si sigue funcionando pero no creo que esté al nivel de los trabajos posteriores pero si prácticamente desde The Killing o Casta de Malditos como lo pusieron ya se avinta pura obra maestra lo que decía Spielberg cuando le preguntan por inteligencia artificial que qué significa para él el cine de Kubrick y es muy breve dice es el único cineasta que tú le das play en algún momento a la película en el que sea y no puedes dejar de verla por lo maravillosas de sus imágenes y por cómo él te va envolviendo en la narrativa y sí creo que en The Killing es la primera vez que vemos ese potencial o ese talento o esa mano en la dirección para poder contar muy bien sus historias además con una estructura ahí muy interesante que aparte es una película muy del cine del cine clásico y lo que parece maravilloso es que abandona el cine clásico y él entra a una especie de modernidad cinematográfica que después no va a abandonarnos o sea todavía Lolita tiene ciertas cuestiones muy clásicas esta es la de Path of Glory y de repente dice no ¿saben qué? creo que fue uno de los directores más joviales cuando ya tenía una edad bastante avanzada o sea lo que hace con Naranja Mecánica lo que hace con la mencionada 2001 lo que hace con la de guerra se me fue su nombre y con Full Metal Jacket Full Metal Jacket o sea son cosas que que la verdad eran eran de vanguardia en ese en ese momento como que adaptó bien el cine clásico y dice ok ya entendí el cine clásico y ahora voy a hacer voy a hacer vanguardia está muy cabrón lo que estás diciendo porque justo ahorita quiero unir dos cosas que decías pienso en Double Indemnity de Billy Wilder no sé de qué año es pero son de la época no sé si fue antes o fue después debe ser antes pero sí es un hecho que ya el cine negro ya estaba dejando digamos atrás esa década donde brilló muchísimo después del western y después de otras grandes corrientes pero pero sigue replicando ciertas cuestiones como la fe en fatal como esta cuestión del del héroe con una moralidad ahí medio cuestionable etcétera 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 pero es cierto en Lolita todavía se alcanzan a ver esos rastros incluso en la puesta en cámara incluso en cómo aborda la la película desde desde puesta en cámara y puesta en escena del cine clásico hollywoodense y conforme va avanzando ya la década encaminándose hacia los hacia los 70 que ahí está 2001 creo que es cierto lo que dices de se empieza a desprender de lo clásico incluso cuando empieza a dejar de filmar en blanco y negro que también se me hace una cosa muy curiosa que no había que no había pensado y bueno yo hace rato preguntaste y no lo comentaba pero para mí mi película favorita de Kubrick que de hecho abrí un canal con ese nombre es Barry Lyndon que pueden buscar Lyndon ahí si quieren seguir la conversación de cine ¿por eso eres el Lyndon? por eso sí es que yo en la universidad he estado obsesionado con Barry Lyndon y a la fecha no hay yo no me he encontrado con otra película que me mueva tantas cosas como me movió en su momento Barry Lyndon sé que sí es melodramática hay medio Ryan O'Neill siento que no tiene un registro tan amplio pero la manera de filmarla esta cuestión de lente que por eso también en el otro proyecto la iluminación con velas iluminación con velas el lente que abría 0.7 porque hay algo hay algo muy importante que creo que hay que platicar para entrarle a The Killing y que es que para mí y creo que para muchos especialistas que han estudiado Kubrick Kubrick es antes un técnico que un que un director de cine él lo decía que para él funcionaba muy bien esta cuestión de los avances tecnológicos de qué es lo que me están ofreciendo las nuevas cosas que están saliendo por ejemplo este lente que termina adaptando una cámara a Mitchell el 0.7 que es el que utiliza para Barry Lyndon y uno de esos colaboradores que es una cita que me gustó mucho cuando la Cineteca llega a la exposición de Kubrick sacan un libro en donde vienen entrevistas con su esposa con su hija con su colaborador Jan Harland y él dice algo que creo que es muy importante destacar Stanley amaba los sistemas los sistemas para crear orden el caos reinaba junto al mayor orden y precisión un orden que venía del ajedrez un orden que venía de su trabajo como fotógrafo para la revista Look un orden que que tenía prácticamente desde que inició su trabajo como fotógrafo a los 17 años porque de Killing la hace de 27 no mames está muy cabrón que es la misma edad en la que Tarantino se puede picture exactamente entonces creo que por ahí podríamos entrarle como Kubrick antes que ser cineasta era un técnico a tal grado que incluso que ese es como el gran punto de entrada él quería ser la dirección de fotografía él iba a ser la dirección de fotografía de la película pero por un tema de sindicatos y demás tuvo que entrar otro director sí a ver partamos de un hecho que es innegable Kubrick estaba loco el señor estaba loco o sea clínicamente loco o sea tenía talk era exageradamente obsesivo compulsivo era un workaholic y dicen que tenía varios echa a pintármela tenía varios problemas mentales incluso era hipocondriaco no podía tocar los picaportes cosas de ese tipo pero eso siempre le benefició a su cine porque al ser tan obsesivo compulsivo tan necio tan perfeccionista pues los únicos beneficiados éramos nosotros a través de de sus películas alguna vez no sé si lo leí yo lo he repetido como estúpido en mis cursos no sé si sea verdad o no pero yo estoy casi seguro no sé si lo leí o me lo dijo un maestro en en un curso hace décadas que Kubrick necesitaba hacer específicamente el plano secuencia de los el niño del resplandor que lo va siguiendo y que le dijo a su equipo como lo resolvemos y que le dijeron bueno no podemos poner rieles para un doli porque se van a ver los rieles después intentaron este hacerlo cámara este cámara en mano entre dos personas y pues le salía muy feo entonces que Kubrick dijo bueno pues lo tenemos que resolver porque necesito que sea así o sea no le dijeron no existe dijo pues tiene que existir y que incluso se acercaron a la NASA y la NASA les comentó de este invento que estaban teniendo para poder grabar en suelos lunares o o de Marte o de alguna cosa así y que tiene una especie de sistema de amortiguamiento para para la cámara entonces Kubrick toma eso y lo adaptan y crean así el Steadicam sí que ahí está el trabajo colaborativo con John Alcott que era el otro fotógrafo con el que desarrollan el Steadicam y sí que no era la primera vez además que Kubrick se acercaba a la NASA reitero con el lente este que adapta el que abre el diafragma 0.7 que es el que termina utilizando para para Barry Lyndon pero es justo eso es muy importante el entender esa parte que la obsesión lo llevaba de alguna manera a hacer estos desarrollos que a la postre pues ahora ya es muy natural para todos utilizar un Steadicam y que él necesitaba para dar a entender cómo de alguna manera se configuraba el Point of View del Overview del Hotel Overview que es el Overlook perdón Overlook que es otro personaje no entenderíamos el resplandor sin entender al Overlook como ese gran personaje yo tengo entendido no sé si alguna vez lo escuché decir a George Lucas o a Spielberg que el 70% de los efectos digitales que hoy conocemos nacieron a partir de la necedad de Kubrick en 2001 dice el espacio completamente también el trabajo con las maquetas esta forma en la que resuelven por ejemplo me acuerdo mucho de la anécdota que cuenta Jan Harlan en Stanley Kubrick Alive in Pictures que es la pluma que vemos flotando que venía sobre un acetato y lo que hacían eran efectos prácticos y pues es una película del 68 si no mal recuerdo y posteriormente pues parece la que llega a Star Wars y yo creo que si Lucas no hubiese investigado cómo muchas de las cosas que ocurren con las maquetas y demás que utilizó Kubrick o este gran foro que tenía también que giraba para hacer un plano de los astronautas caminando es decir son como dices son obsesiones que si por momentos lo llevaron a que es algo que se ha mencionado mucho de los planos a trastornar a gente como Shirley Duval y el mismo Jack Nicholson que le valía madre y le daba por su lado pero también nos llevó a estas cosas de tener planificaciones tan obsesivas que a veces llegaron a proyectos inconclusos como Napoleón por ejemplo o como Arian Papers que no la hizo porque Spielberg sacó la lista de Schindler entonces si le debemos muchísimo por ese lado del Kubrick técnico del Kubrick tecnológico yo me hice otra anécdota de su obsesión compulsiva encargó al equipo de diseño de arte que teclearan las páginas que después recorre Jack Nicholson y se las entregó y le dijo no es que no me gusta como están haciendo háganle así no es que no me gusta no es que no me gusta y que llegó un momento que se las aventó y le dijo bueno son pendejos a ver tráiganme la máquina de escribir y que él se puso a mecanografiar 500 hojas justo como él las quería y que tuvo parada la producción 5 días lo que hacía ese desmadre y son cosas que se traducen a veces en decisiones que uno puede decir bueno era tan necesario hacerlo esta también anécdota de que había en una de las películas creo que era Paths of Glory que había un tablero de ajedrez y que era como de no toquen el tablero porque así están las piezas y no quiero que nadie las mueva y entonces continuista y tal pero son decisiones que se empiezan a ver desde su trabajo temprano y está la anécdota del propio Lucien Ballard que le dicen sabes que tú no puedes hacer la dirección de fotografía de The Killing tienes que traer a alguien por cuestión del sindicato y no sé qué y traía un fotógrafo mucho más experimentado que él que lo quería marear y está esta anécdota célebre que si algo vemos en The Killing son travelings es decir la cámara desplazándose sobre su eje horizontal la izquierda a derecha la mayoría de las veces y le dijo Kubrick a ver ponme la cámara y yo quiero un lente de 25 milímetros porque abre el ángulo de visión y entonces él quería hacerlo porque le gustaba mucho cómo generaba profundidad con los objetos que estaban frente a la cámara mientras los personajes caminaban en el departamento de Stanley Harding lo hace dos o tres veces exactamente y que Ballard dijo pues es más fácil hacerlo con un lente 50 y ilumino menos porque hay menos ángulo de visión y lo voy a hacer con un lente 50 y que Kubrick llegó y le dijo oye pues no es el lente que te pedí entonces pues si no vas a colaborar conmigo amablemente te pido que te vayas dicen que fue muy amable y que Ballard le dijo no, no te preocupes de ahora en adelante pues te voy a hacer caso o sea muy cordial y al final los directores de fotografía de Kubrick terminaban siendo más pues asistentes que le ayudaban a él a ejecutar pero ya desde The Killing él con 27 años ya era capaz de decir te estoy pidiendo esto en cámara por algo y si en algo así como Guillermo del Toro es muy hábil y es muy inteligente a la hora de decidir en prostéticos en diseño de producción pues Kubrick era incuestionable en el trabajo de cámara no podías cuestionarlo porque él sabía muy bien por esa preparación que tenía como fotógrafo cómo trazar cómo componer cómo hacer el plano final de The Killing me parece uno de los planos no de los planos finales mejores compuestos de lo que he visto de cine negro y de otros géneros pero era incuestionable ya en el trabajo con actores que ahí es donde tengo yo mis temas con The Killing ya era otra cosa pero en el trabajo de cámara no le podías cuestionar porque lo que hacía era una locura pero bueno entrándole por ahí entrémosle entrémosle directamente a digo podemos poner a hablar tres horas de de lo que era de lo que era Kubrick muchas cosas que ya se han dicho pero dentro todo esto que se ha dicho para mí era sumamente importante que esta película se se viera más o sea creo que no está en el en el debes de ver cinefilo y eso eso me preocupa mucho porque a mí se me hace una gran 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 película la gente se acerca a Kubrick y se acerca a otras cosas más clásicas como yo creo que son cinco las más clásicas que es Naranja 2001 Lolita Resplandor yo creo Resplandor que también ya es mucho y a lo mejor Telefonor Doctor Strangelove Doctor Strangelove pero a mí me parece primordial que se ve esta no solamente como para conocer la carrera de Kubrick de todo su splendor sino porque aparte creo que puede ser una puerta de entrada a un género que a mí en la particular me fascina que es el del el del cine el del cine negro el cinema no sí y que además ahorita que lo mencionabas digo Kubrick de los pocos directores creo que ha podido dirigir muy bien distintos géneros cinematográficos o que pudo dirigir distintos géneros cinematográficos y un poco plantearnos de dónde venía venía de Day of the Fight que era un documental venía de Flying Padre que es un trabajo que yo no he visto pero que también se menciona que tenía este componente The Seafarers que también era documental y por qué digo esto porque The Killing en sus primeros minutos que creo que son los menos Hollywood clásico que tiene son de estilo documental estas imágenes del hipódromo las imágenes de los caballos caminando esta forma de situarnos como si estuviéramos viendo por ejemplo algo de Lenny Riefenstahl es una aproximación con planos muy abiertos de mero establecimiento pero a la par de ese deseo documental o de ese trazo documental o de esa puesta en cámara documental también está algo que me llama muchísimo la atención que es una voz en off que nos va explicando los tiempos cómo van a transcurrir las cosas porque a partir de ahí se ramifican dos cosas siento que el guión es de Kubrick y ya era el Kubrick adaptando obras porque Kubrick no sé si hay alguna que no pero Kubrick toda su obra el grueso de su obra es adaptación de algo de una novela de algo que escuchó de algo que leyó de algo que de un cuento de lo que sea pero son adaptaciones ya es una adaptación aquí pero esa voz en off tiene algo muy Kubrick que es que es bien quisquillosa o sea es como de a las 11, 42 el personaje estaba saliendo de su casa y todo iba conforme al plan o sea es tan meticuloso es tan preciso en darte los minutos y las horas exactas y los lugares en donde están pasando las cosas que siento que es Kubrick diciéndome mira no te me pierdas porque además pasa otra cosa la narración está fragmentada los tiempos son fragmentados entonces primero ves algo que ocurrió en una hora y después ves algo que ocurrió media hora antes y luego ves algo que ocurrió antes de eso y luego ves algo que ocurrió después entonces no era algo nuevo ya había estado Rashomon que además le fue muy bien que también es una es una narración digamos fragmentada que es algo que le encanta a Tarantino para los que son fans de Tarantino ahí lo han visto pero Rashomon no era más bien tres puntos de vista tres puntos de vista que jugaban con el tiempo porque íbamos hacia atrás íbamos hacia adelante íbamos hacia atrás íbamos hacia adelante pero era un tiempo distinto porque incluso en Rashomon ves hasta la declaración de un fantasma que ahí es donde todavía se descompone más no solo el tiempo sino la realidad pero Kubrick hacía esto y entonces todo surge de esa cuestión documental periodística en tanto te estoy dando las acciones en sus momentos específicos y además te estoy generando una estructura que es una estructura fragmentada una estructura descompuesta que al final cuando ya llega el robo bueno pues ya sí es muy interesante y ahorita platicamos de él pero toda esa estructura es bien 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 interesante porque creo que rompe con varias convenciones es que es casi como justo despedirse de este cine clásico y decir ya me quedó chico este pedo voy a probar esto voy a probar acá y le funciona le funciona muy bien porque más allá de estas experimentaciones narrativas si le podemos llamar así creo que es una película que funciona muy bien sobre todo en el ritmo narrativo o sea puede ser que a lo mejor los primeros 20 minutos son complicados te pasa lo mismo que a mí se siente pausada todo no la sentí no la sentí no la sentí lenta pero pasa el minuto 20 güey completamente de acuerdo vámonos a la verga o sea no sientes la película estamos hablando de una película de hace 60 pelo de 60 años no más verga casi 70 años casi 70 años que en su momento además es que tiene más que todo el sentido lo que dices en su momento no fue bien recibida es decir de hecho la programan junto con otra película que se llamaba Bandidos no tuvo un estreno como tal perdieron dinero medio ellos estaban como los apestados Harris y Kubrick uno porque era distribuidor y se hizo productor con esta película y el otro era un director muy joven que quería entrar al entonces les va muy mal pero hace todo el sentido que conforme vayan o fueron pasando los años y las décadas esa estructura fue funcionando un poquito más ¿cómo? ah tiene que estornudarme el ordeno Kubrick desde el cielo el ordeno Kubrick desde el cielo entonces justo como la estructura ha ido envejeciendo bien a partir de esto que vas diciendo que abandonemos el Hollywood clásico vamos a probar otras cosas a ver si funciona o no en su momento no les funcionó pero pero si planteaba estas cuestiones ahora hay otra cosa que también me llama la atención y esto que dices es muy importante los primeros 20 minutos si son yo diría que hasta explicativos por momentos pero después después va enloqueciendo y tiene un componente sexual bien interesante que después lo profundizaría en Lolita pero es como este componente sexual del ay va a pasar pero te lo niego porque no puedo porque la censura porque los códigos porque etcétera 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 y tiene este personaje que es la la fe en fatal que es la que termina saboteando digamos de alguna manera todo el plan y a partir de ahí pero hay hay como varias 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 fases del incluso de la masculinidad con el caso del personaje que es el que es George que es el esposo de esta mujer que es como el hombre pues tímido ¿no? este medio pasguatón pero tiene al amante debajo de autoestima debajo de autoestima el amante que es joven es como el león león joven que llega a devorarse al viejo y tiene a Sterling que es el líder que es como el macho alfa y que dice no yo no voy a hacerle nada no voy a hacer nada pero tiene como esas tres fases distintas de la masculinidad que esta mujer busca como torcer todo el tiempo y que a veces lo logra y a veces no lo logra me dice una parte a mí lo de Sterling es uno de esos actores es que aparte la película está llena de ellos que se veían tipos tipos rudos de actores que ya no diría dirían que ya no hay a mí me impresiona mucho y nada más para la trivia Sterling Hyden es el que le mete su putazo al pachino es McCloskey es McCloskey y yo no sabía o sea yo volví a ver la película porque tenía años que no había visto The Killing y yo como ¿dónde he visto ese rostro? ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo he visto? es McCloskey es el policía del padrino o sea y que además estuvo en creo que estuvo en trabajó con en el halcón Maltés o algo así seguramente ahí en el cine negro hizo varias películas que están consideradas los santos griales del cine del cine negro y acá este es como y yo no sé qué opinas aquí pero es que sí siento que es el protagonista pero al mismo tiempo creo que no lo es o sea porque se olvida de él un periodo largo de la película con unos 20 minutos es como ahorita vamos a dejarlo a un lado y vámonos para otro lado y estaba leyendo qué era lo que le había interesado a Kubrick de la novela en la que se basó que manejaba distintos puntos de vista que también era una ruptura con películas como Double Indemnity por ejemplo el halcón Maltés que piensa a Humphrey Bogart que es el protagonista y tal aquí es como de sí 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 o sea él pero mira como el contador del hipódromo o el que trabaja en la en la en la en la en la taquilla perdón también tiene este pedo y el policía de acá también tiene este problema y además me gusta que los ladrones no son ladrones todos hacen cosas distintas y al involucrarlos en esto y darles motivaciones también hace un poquito más profundo el simple acto del robo en esto que mencionas yo creo que justo la historia de George con la la mala mujer la fe fatal de repente creo que se lleva minutos de más y a mí de lo que más me conmueve es este tipo que tiene a su a su mujer enferma y que con menos minutos lo es a veces muchísimo más este más doloroso este lo que va a terminar lo que va a terminar pasando una visitadita y se acabó y tiene razón en lo que decías en los diálogos explicativos del principio si hay un momento que dice es que yo sé que no me vas a dejar y que por eso tienes cinco años y que seguramente fue difícil para ti salir y fue así como de cámara y nos ahorramos nos ahorramos bastantes minutos ya está todo todo explicado pero era mucho del cine clásico o sea todavía era un cine que perdón pero todavía pues no era mayor de edad por mucho que digan no es que ya con con el chano que en 1939 1940 ya el cine llegó a su mayor edad no es cierto y de repente pues puedes puedes perdonar eso para que te entreguen información que que es que es necesaria creo que después del minuto 20 es cuando las cosas ya empiezan a suceder de una manera este muchísimo más interesante este y yo insisto la manera que esto es algo que siempre caracterizó a Kubrick la manera en que se utiliza la música junto con lo cinematográfico para crear momentos de tensión es maravillosa sí también el soundtrack merece como sus análisis aparte de cómo juega por momentos para generar esa tensión que necesitamos además va acompañando al ritmo es decir funciona como como esto que decía me encanta porque Tarkovsky decía no hay que usar música en las películas pero pues él la utilizaba y él y él decía que no el uso correcto de la música no es como un mero acompañamiento sino que además termina de digamos de completar el significado y en este caso lo hace además tiene no quiero que se me pase el punto pero incorpora esos conflictos de los personajes al al robo o sea este personaje que mencionas que tiene a su esposa enferma incorporan eso aparte del plan que es una caja de regalo en donde hay unas flores que le va a entregar a su esposa pero que en realidad debajo de esas flores pues está escondida una una ametralladora entonces hace eso además al tirador que está en la granja que tiene este espacio en donde puedes practicar bueno pues devuelve el tirador que va a derribar al caballo para distraer a los demás es decir todos los personajes contribuyen de alguna manera con sus propios conflictos al plan completo del robo sabes que aparte me encanta porque aparte es como pues un humor negro muy muy que a mi se me hace muy cagado es toda la secuencia con el cuidador del estacionamiento que de repente llega chingón y le dice sáquate que pinche negro sáquate a la verga que el otro vuelve a decir no mames y es en los momentos es que a mi me da mucha risa porque es en los momentos más dolorosos o sea si dices chale sobre de este cabrón que no tiene idea de nada y lo construye así cabrón así rapidísimo por eso de repente me estorba un poquito que esté con George estén tanto 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 porque a veces con dos tres cosas te resolvía te resolvía y bueno hay que mencionar que si bien yo aún no sé no entiendo muy bien cómo lo trabajaron Kubrick escribe el guión pero dice diálogos de Jim Thompson que es este maravilloso novelista del cual yo soy muy fan y que tenía diálogos maravillosos entonces también siento que en determinado momento pues Jim dijo pues los diálogos es lo mío pues me me explayo porque hay secuencias que están muy dialogadas muy 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 dialogadas pero hay otras que son precisas como por ejemplo está la del negrito y del tipo que va a dispararle al caballo y que además en cuestión de montaje la diseña o la traza en tres fases o sea es la fase inicial que es la fase de presentación donde lo convence lo deja entrar luego la primera interrupción y luego me gusta cómo utiliza este elemento del planting y el payoff que es la herradura que es una herradura para darle buena suerte y que es la que termina ponchándole la llanta para que no se pueda para que no se pueda escapar pero es muy cierto esto que mencionas también de los diálogos incluso yo diría que sí se podría sentir en donde en donde a lo mejor Kubrick fue como un poquito más condensal y aquí suéltate y siento que siento que sí como bien mencionas hay partes en donde los diálogos no dice puta madre esa primera escena bueno la primera escena pero es de las primeras secuencias donde la esposa le dice güey ay acabas de salir y vamos a estar juntos y cinco años y como de ok como dices ya explícame 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 ya me explicaste ahora dame lo interesante y luego además tiene algunas convenciones de fotografía que sí no solo Sterling me remite al padrino sino hay una secuencia no sé si te acuerdas donde están en la mesa trazando el plan al principio muy al principio de la película están hablando de lo que van a hacer incluso Sterling se sale de la luz y la luz se queda alumbrando una mesa y Sterling se hace tan para atrás que no vemos absolutamente uno solo de sus rasgos y sigue hablando sigue hablando sigue hablando sigue hablando sigue hablando y de pronto regresa es como de ah no pues sí no sé qué que es ahí donde a Francis Ford Coppola le dijeron oye güey es que no se les ven las caras o sea yo no sé qué a qué le dijeron a Kubrick 20 años antes de ese plano en específico donde no se veía absolutamente nada pero también tiene planos muy iluminados también tiene este plano donde juega con en el estacionamiento donde juega con este con la pantalla proyectada del hipódromo es decir también hay una mezcla ahí de técnicas de cámara y de luz bien interesante sí a ver tan solo por ser sin negro sabes que que la fotografía juega un papel importante incluso narrativamente ¿no? porque que eso es lo padre del género la fotografía dice mucho de de los personajes cosa que me encanta otra secuencia que a mí me gusta mucho es la de Sterling yendo a buscar al güey este que se madrea este al peloncito que lo va a buscar al club de de ajedrez de ajedrez le dice cosas muy puntuales y de repente él acepta y otra vez con poquito te da una explicación de lo que es la vida de lo que es este personaje peloncito que sabes que es pues un escorio un paria y que al final de cuentas va a terminar haciendo va a terminar haciendo estas cosas y después cuando lo ves enfrentado cosa que yo quiero subrayar porque el momento de los putazos está muy bien hecho pocas veces puedes ver coreografiado también putazos sobre todo en esos en esos años ¿no? y aquí la verdad es que hay momentos en que están perfectamente bien coreografiados ahí se nota el toque de Kubrick y que además ahorita que mencionabas la música es bien musical ese momento ¿no? o sea como el personaje se mueve incluso una danza ahí con los policías y está muy interesante y también como llega ese actor a la película que era alguien que conoció Kubrick jugando ajedrez entonces se conoce jugando ajedrez y Kubrick le dice oye mira pues necesito un personaje que tal perfecto le entro ¿no? entonces el ajedrez jugaba también un papel fundamental en la vida del director pero sí ese momento de la pelea que además nos va a encaminar o nos va a meter de lleno aunque después vuelva a descomponer la estructura al tema del robo y el tema del robo está también es que piensas todo el tiempo es inevitable no pensar en lo que decía Hitchcock de a ver los espectadores tienen la información la gente que está en el hipódromo no tiene la información y a partir de ahí construye este resorte que se va tensando que se va tensando que se va tensando y que funciona tan bien que ha sido homenajeado muchas veces en la historia del cine esta cuestión de la máscara de la vestimenta de pienso por ejemplo a Botepronto en Punto de Quiebra de Catherine Bigelow que funciona más o menos de esa manera en lo que respecta a los robos en el caso evidente de Christopher Nolan de The Dark Knight hasta ahorita me cae claro es la misma máscara sí 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 la del cabello de la noche es la misma máscara sí es un homenaje directo a The Killing porque están robando un banco así es la mame y no me había dado cuenta sí 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 el comienzo la secuencia inicial de The Dark Knight y que además la forma en la que la traza Nolan es justo con la precisión del reloj que la traza Kubrick en The Killing y entonces vuelve algo muy interesante como con esa información que tú conoces sabes que el plan porque creo que hay varias este varias pistas de que va a salir mal constantemente Kubrick te va dando como esto va a salir mal esto va a salir mal pero quiere saber cómo va a salir mal y aunque yo que la vi por segunda vez aunque ya sabía volví a sentir ese nerviosismo volví a sentir esa tensión volví a sentir y aunque es obvio aunque es obvio por ejemplo en el plano final con el perro o sea aunque sabemos que el pinche perro en algún momento va a mandar todo al diablo cuando sucede es como de ay cabrón o sea aunque lo sabes y aunque están los elementos ahí tienen la maestría suficiente como para hacerte sentir todo eso que crees que no vas a sentir porque sabes para dónde va todo para mí el momento de más tensión es la maleta el que no te reciba la maleta porque aparte yo que vuelo tanto cabrón de repente es así no mames o sea me dio mucha pinche tensión es que déjeme llevarme la maleta y yo decía es que no cabrón no cabe en el compartimento o sea las maletas son de otro tamaño pero tampoco puedes dejar dos millones de dólares así a la verga nada más y lo más increíble de ese momento que también es un momento de mucha tensión es que lo resuelve con un plano que es un plano lateral con la manija de la cámara apenas visible en el foreground ellos dos o sea la esposa y él con el encargado en medio y al fondo el gerente con un punto de fuga llama al gerente y ya viene con un solo plano o sea mientras en el cine estamos habituados a pam 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 corta 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 Kubrick dice mira vamos a sentarnos aquí y vamos a ver cómo él está intentando por todos los medios pasar esa maleta incluso le van a cancelar el vuelo que a la postre eso hubiera sido lo idóneo o teniendo el dinero que tenía pudo haberse ido un carro yo qué sé él decide aferrarse y decir no no hay bronca y entonces sales y hay un componente sonoro bestial que es el sonido de las tubinas con ese sonido sabemos que el dinero va a volar ¿cómo? no lo sabemos pero ya nos sembró la idea con todo el sonido y además hace algo que me parece todavía es que es muy obvio es muy obvio pero a veces como cineastas no se dan cuenta no lo ven pero hay decisiones obvias hay un grupo de personas en un lado y él está con su esposa en el otro lado donde está el grupo de personas no hay reja donde están ellos hay una jaula están enjaulados visualmente entonces la señora con su perro está en un espacio donde está abierto y ellos no pueden hacer nada porque están enjaulados ya desde ahí no se está diciendo este güey va a terminar enjaulado no hay posibilidad de que se salga con la suya se le suelta al perro se cae el dinero y ese sonido de las turbinas es el pay off de el dinero el planting del pay off del dinero volando y está todo bellamente y muy sutilmente colocado en esa secuencia final no, hace la cara de Sterling después de de eso que no dice nada y la morra nada más no hay pedo que aparte es muy bonito porque la morra realmente pues no le importaba tanto el dinero o sea la que quería estar era con con Sterling y obviamente a él el dinero era lo que le lo que le movía que incluso ese personaje de la esposa que eso o de la novia porque creo que nunca lo dice nunca nunca lo confirma no viene que sea la pareja pero es un beat o sea parece muy poquito pero con esa esa pequeña información que te da al principio muy explícita al final tiene también su caída que es cuando ella le dice ya vámonos y su respuesta es no o sea si huye y le dice no ya para qué ya para qué que aparte también es muy trágico porque la morra lo esperó cinco años y para nada para nada para nada o sea para todo mundo es una puta tragedia sí para todo el puto mundo que participó sí sí porque el que tenía a su esposa enferma pues no va a poder hacer absolutamente nada George pues termina este bueno más bien todos ellos terminan terminan muertos y no no que híjole ahora que ahora que ya me lo pusiste a pensar es cierto aún es más trágico porque incluso ella lo va a seguir esperando ahí postrada en la cama ¿no? es decir si juega con ese elemento característico del cine negro que es pues esto va a acabar mal no pero aparte el que deja a su esposa postrada en la cama tiene una mamá que es la que le va a ir a cuidar entonces piensas puta pues es que ahora la mamá va a tener que estar cuidando a a la a la viuda este no bueno todo 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 malo o sea es es de un humor negro que yo creo que le mamaría a los hermanos que todo sea por un pinche perrito una pinche vieja que ni siquiera va a volar que nada más se está esperando al esposo y quiere ir a ver llegar el avión este que que todo sea cuestión de 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 esta maleta y una cosa que tú decías la manera de resolverlo en un solo plano si es de maestrazo ¿por qué? porque sobre todo yo yo cuando tenía alumnos de guión les decía si tú trabajaste bien todo tu conflicto estructuraste bien este tu narrativa está chingona el clímax no va a necesitar mucho o sea el clímax alargalo o sea porque porque trabajaste para llegar a ese pinche a ese pinche momento entonces un director convencional a lo mejor hubiera visto los ojos nerviosos sudor el pie moviéndose y ahí es como una declaración de hice todo bien entonces me puedo dar este pequeño lujo que es de nomás dejar la cámara ahí porque ya lo cinematográfico estaría de más estaría sobre sobre dirigido por decirlo de algún modo este es solamente verlo es solamente verlo en su desesperación de no creer que la maleta se suba se suba a la parte de abajo y en el caso en el caso muy específico de ese plano es muy interesante porque la convención o la mientras más mientras más dura más más tenso es el momento y la convención está en la puesta en escena en lo que hacen los actores algo que me gustó mucho por ejemplo y que me acordé también ahorita que hablamos de Nolan bueno también está el Batman de Rips y algo que me gustó del Batman de Rips es que nosotros desde la primera desde las primeras escenas sabemos que él trae cámaras en los ojos que se los pone como como una especie de pupilentes y entonces el Batman de de Robert Pattinson es un Batman que mira entonces cuando vemos al personaje que voltea y se queda viendo algo y entonces el plano dura 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 sabemos que no es que esté concentrado en ello sino que lo está registrando para poderlo analizar después en el caso de de The Killing que es una máxima también de Guillermo del Toro Guillermo del Toro dice el cine está en las miradas Sterling constantemente voltea la maleta voltea la maleta voltea la maleta y su esposa lo voltea a ver a él entonces es como es muy sencillo poner los deseos y los anhelos de los personajes con el simple acto de a dónde están volteando entonces Sterling todo el tiempo voltea y hace que nosotros espectadores digamos perja güey aquí está la maleta y entonces el que está ahí el empleado también voltea a ver a la maleta y con eso construye la tensión no necesita hacer más cosas como dices no necesita hacer de que hablamos alguna vez de esto en escupir escupir en el tiempo que es no necesita el montaje del bueno el malo y el feo los ojos la pistola abrimos regresamos y entonces ve y el ve y el ve y el ve que es algo que hacen mucho los cohen también el que ve lo que mira y el que mira es una convención de distintas fases de los ejes de mirada pero acá es aquí aquí aguantemos ahí está el gerente al fondo ¿le puede hablar al gerente? sí, claro con mucho gusto a lo mejor en otro director hubiera seguido al empleado no, pero da la casualidad que el gerente está en el punto de fuga entonces ah, oye puede venir sí y cuando llega y voltean a la maleta es como de verga es que qué tensión qué tensión está construyendo este cabrón con una sola imagen y casi toda su lo que me gustó de The Killing es que lo hace ver sencillo o sea todo lo resuelve con un plano cinco planos seis planos o sea con un traveling hay un momento en donde vemos llegar Sterling y después se nos atraviesa un personaje y después terminamos con el peloncito este que se va a agarrar a madras entonces te los vas encontrando y a pesar de que ellos no se voltean a ver tú sabes todo la convención kiscoquiana tú tienes la información tú sabes la gente ahí en el hipódromo y a partir de ahí va construyendo el suspense hace rato decías ironía esta ironía y la película todo el tiempo juega con la ironía tenemos un cabrón que le va a disparar a un caballo en un solo plano y tenemos la referencia del campo de tiro tenemos la granja que es un potrero atrás sabemos que el tipo necesita el dinero en el background y el tipo está acariciando un perro o sea es la ironía del personaje este estoy contratando para matar a un animal mientras acaricias al animal es la convención del padrino de Vito Corleone es un cabrón que es un desgraciado asesino despiadado y está acariciando a su gatito tienes más ironía de sarcasmo el tipo se está haciendo pasar por parapléjico con una persona que es justo lo que le termina pasando a los que se caen del caballo este y es 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 muy gracioso que porque aparte yo me puse a pensar ese güey lleva seis horas ahí sentado esperando esperando disparar sí y el personaje con el que habla también tiene su la pierna destruida que por ahí los dos dan a entender que la cuestión está de la vitranía de guerra y ayuda alguna cosa porque no he entendido que es exactamente lo que pasa cuando Sterling Hayden se despide del güey este que pone el dinero que dice me gustaría hacer más y no sé qué y que después le dice ¿por qué no nos no nos vamos tú y yo? Ah, es que ahí está algo todavía más interesante algo otra vez ¿no? el tema del aquí tengo como la tensión sexual constante que hay en la película de distintas maneras ese güey es gay cabrón sí, sí, es eso yo de repente me quedé dije oye, de mal pensado qué chingados pero no lo por distintas razones de la época y de los códigos etcétera 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 todo borracho y hay un y reitero ahí Kubrick es muy tiene mucha malicia con el tema de las miradas la mirada que se echan ¿te acuerdas? así como güey te dije que nos fuéramos y ahora estoy aquí todo pelo está muy cabrón y es muy sutil o sea no no te lo no te lo ponen en la en la cara que es digo no es eso pero tiene que ver mucho con lo del toque Lubitsch ¿no? que es como yo encuentro formas distintas para poder señalar ciertas cuestiones pues te voy a soltar un dialoguito por ahí vámonos juntos ay cabrón ¿por qué? entonces estuve 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 leyendo esta cuestión de la exposición de la Cineteca y decían ahí pues ahí está un tema ahí de homosexualidad que pasa muy desapercibido y le echas un ojito y dices sí sí está muy interesante cómo esa propuesta está disfrazada como todas las propuestas yo dudé porque le dice siempre te he visto como un hijo y de repente le dice vámonos entonces dije así es es un amor paternal o o es un amor de otro de otro tipo pero hay muchos hay muchos códigos hay muchos códigos muy 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 interesantes que plantea y que la película está considerada también como una de las más simples de Kubrick cuando cuando es sumamente complejo o sea incluso aunque sí efectivamente podría dentro de la filmografía del director parecer una de las de las cosas más simples que hizo hay una serie de lecturas ahí que tienen que ver con esto que hemos mencionado con el cine clásico con el cine negro pero a mí me parece o sea tan solo la cantidad de personajes y que todos estén muy bien ubicados muy bien perfilados desde ahí se me hace bastante compleja esta narrativa donde correctamente dices Stella Hayden se supone que es el protagonista pero al final de cuentas pues quién sabe o sea narrativamente todos estos tiempos intercalados o sea narrativamente no es no es no es cualquier cosa o sea la verdad a mí te digo me sigue fascinando y me sigue pareciendo maravilloso que a 70 años esta película todavía pueda tenernos tan al filo de la cinta y es importante mencionarlo yo creo que ya encaminándonos un poco hacia la conclusión se dice mucho se dice mucho por ejemplo en el fútbol en el caso de Maradona es que Maradona y Pelé jugaron adelantados a su tiempo porque a lo mejor uno era muy atlético y el otro jugaba de cierto estilo el caso de Johan Cruyff pero acá es un poco lo mismo Kubrick estaba jugando con códigos que no eran códigos estandarizados en su época ahorita ya uno uno ve una película con juegos temporales y dices bueno ya ¿no? y Tarantino este propio Nolan Callejón de los milagros ya lo hemos visto muchísimas veces en aquellos tiempos era como a ver ¿qué está pasando? ¿cómo que no hay un solo protagonista? ¿cómo que los tiempos están descompuestos? ¿cómo que cada uno tiene su propio conflicto? ¿cómo que empezó a jugar con estas cosas adelantándose muchísimos años a lo que veríamos muchísimo tiempo después? termina siendo una referencia yo creo que todo aquel que quiera hacer lo que se conoce como una heist movie tiene que ver The Killing porque es un antes y un después en ese tipo de género en ese tipo de narrativa yo creo que de esos años lo que es The Killing y Riffiffy ¿no se has visto Riffiffy? también francesa de ¿quién? Pierre Melville creo que es Melville creo que las dos son materia obligada para así que hacer una película de robos y me parece cuando a nosotros nos explicaban Hitchcock y el suspense y la bomba y la conversación debajo de la mesa no, ni madres cuando hablas de suspense y de la información que se le proporciona al espectador de la que carece la gente que está dentro de la ficción la secuencia del robo en el hipódromo es para mí como es la secuencia para ejemplificar eso que decía Hitchcock sobre el suspense y aparte hay que aclarar tú sabes cosas pero no lo sabes todo no todo o sea cuando avienta el dinero por la venta dices what the fuck tú no sabes qué chingada sabes lo que debes saber exacto sabes que adentro de la caja de regalo hay una metralleta pero no sabes cómo verga se va a resolver que es la segunda fase que complementa la teoría de Hitchcock que es el suspense versus la sorpresa la sorpresa de la explosión el suspense es saber que hay una bomba ahí les interesa todo eso acérquense al Hitchcock el cine según Hitchcock de Truffaut que viene todas estas cuestiones pues bueno espero que hayan visto The Killing yo no entiendo a la gente que dice que primero ve el programa y después se acerca a la película espero que hayan visto la primera película pero aquí ya les spoileamos todo ojalá les guste si es así pues luego podemos traer más cosas de cine negro es es este azaroso acercarse al cine negro porque de repente hay unas películas que si ya están muy muy avegentadas pero hay otras que siguen siendo una una pinche delicia entonces yo conozco gente que de repente dice pero es que vi este que puta hueva y si les digo no pues es que si a mí me pasa lo mismo con Hitchcock o sea también creo que de Hitchcock hay unas que ya están viejas ya rebasadísimas y hay otras que siguen teniendo un potencial de análisis muy cabrón y siguen siendo sumamente sumamente disfrutables yo hasta ahorita no le he recomendado The Killing a alguien que me diga que es esta que es esta pinche mamada la utilicé luego mucho en 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 algunos cursos de apreciación cinematográfica y siempre así que no mames que chingón que aparte una película con tantos años todavía te puede otorgar todas estas todas estas emociones entonces si no la han visto chínguele véanla y ya que me los apliquen no mames que no la han visto cámara Gerardo siempre siempre un placer cabrón esta es tu casa no muchas gracias muchas gracias y cuando nos invites ahora sí que aquí estaremos vale cámara banda ya saben únanse al grupo de Telegram Rory promete y perjura que siempre pone en los comentarios el link del grupo de Telegram ahí va a estar y si no yo lo voy a estar poniendo en mis redes en mis redes sociales este chéquense que películas están para esta segunda temporada de no mames que que no la has visto yo les aseguro que todos todas son una una experiencia cinematográfica a lo mejor no muy buena pero este créanme que es una pinche experiencia y son películas que deben de ver cámaras ahí nos estamos viendo que no 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 no